Muy buenas tardes. Me presento la clase 27, que se denomina Contribución Política, Conceptos y Aspectos Fundamentales. El objetivo de la clase es comprender el concepto de la Constribución Política y conocer sus aspectos componentes más importantes. Una Constribución es un conjunto de reglas que se pueden agrupar en torno a un documento, pero no necesariamente. Estas reglas generalmente se clasifican en una o más de las siguientes categorías. Por un lado, todas las reglas que organizan las autoridades públicas y sus relaciones entre ellas, por ejemplo, el gobierno, el parlamento, el presidente, el rey, etcétera. Por otro lado, las libertades públicas o libertades fundamentales que se otorgan a cualquier persona que resida en el territorio nacional del estado que se trate. En esta última categoría, a menudo encontramos derechos y libertades, tales como la libertad de ir y venir, la libertad de expresión, la libertad de reunión, etcétera. Es decir, desde el punto de vista material, una Constribución en el fondo es un documento que señala, que reúne, que organiza un distinto cúmulo de elementos del fondo del estado, siendo lo más importante los deberes y derechos de las personas, pero también las autoridades, sus atribuciones, los poderes del estado, la forma en cómo se relacionan los poderes del estado, etcétera. Ahora, la Constitución, hay distintas formas, ¿verdad?, de clasificarla. Por ejemplo, según su reformabilidad. Ya. De acuerdo a este aspecto, la reformabilidad de la Constitución, ¿verdad?, tenemos dos tipos. Las Constituciones rígidas son aquellas que requieren de un procedimiento especial y complejo para su reformabilidad. Es decir, los procedimientos para la creación, reforma o adición de las leyes constitucionales son distintos y más complejos que los procedimientos de las leyes ordinarias. Es decir, una Constitución rígida no quiere decir que no se pueda reformar, sino que presenta un sistema de reforma tan complejo que no es tan simple lograr cambiar la Constitución total o alguna de sus partes. Esas se denominan rígidas. Las Constituciones flexibles son aquellas que modifican mediante el procedimiento legislativo ordinario, lo que significa que una ley del Parlamento puede cambiarla en cualquier momento, ¿ya? La Constitución es flexible, en el fondo se puede modificar mediante el mismo procedimiento en el cual se hace o se modifica o se deroga una ley. Por ende, se denominan flexibles, ¿verdad?, porque requiere un procedimiento menos engorroso, menos complicado. Ahora, de acuerdo al origen de la Constitución, tenemos las siguientes. Otorgadas corresponden tradicionalmente a un Estado monárquico, donde el propio soberano es quien precisamente las otorga. Es decir, son aquellas en las cuales el monarca, en su carácter de titular, de la soberanía, ¿ya?, las otorga al pueblo, ¿ya? Generalmente aquellas Constituciones que nacieron cuando se transformaron, ¿verdad?, las monarquías absolutas en monarquías constitucionales o parlamentarias, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos Constituciones como esta naturaleza, otorgadas. Siempre se ha dicho que la Carta Magna es un ejemplo de eso, que cuando el rey Juan sin tierra, ¿verdad?, presionado por la monarquía feudal, por la aristocracia feudal inglesa, entregó una Constitución, ¿ya? Eso es como un esbozo de una de las primeras Constituciones, por así decirlo, democráticas del mundo. Personalmente pienso que más que democrática fue una Constitución más bien de tipo aristocrática, ¿ya? Pero por lo menos generaba una corta pista al poder real. Las Constituciones impuestas corresponden a aquellas en las que el poder político impone por medio coercitivo, es decir, por la fuerza, una Constitución a la ciudadanía. Estas Constituciones son típicas de las dictaduras, regímenes autoritarios o totalitarios, ¿ya? Tanto, por ejemplo, a ver, Constituciones de tipo del comunismo soviético, por ejemplo, de la Alemania nazi, ¿ya? Evidentemente eran impuestas, por mucho que fueran representadas por la mayoría, ¿ya? Pero eran Constituciones de tipo dictatorial. No garantizan el respeto a los derechos humanos. Generalmente el poder de facto del grupo que está gobernando, del líder, etcétera, supera el valor jurídico si que lo tiene de esa Constitución, ¿ya? Bueno, las Constituciones democráticas son aquellas emanadas del pueblo de un Estado, la cual por lo general se da a conocer por una asamblea y se reafirma con la votación máxima de la población en un proceso electoral, llamado también referéndum o plebiscito. Por lo tanto, no es que la sociedad pacte con los detentadores del poder público, sino que la Constitución surge de las necesidades sociales y de la fuerza popular, ¿ya? Es decir, la Constitución nace fundamentalmente de la voluntad popular. No es otorgada por el gobernante, no es convenida del pueblo con la gente que adentra el poder. Es más bien nacida íntegramente de la voluntad popular. Ahora, para controlar la Constitución existen distintos medios para controlar, mejor dicho, la vigencia de la Constitución y si las normas que en ese Estado se van a realizar se apegan a la Constitución. Por ejemplo, el sistema concentrado en algunos países es realizado por una Corte Suprema o Tribunal Constitucional, que es el encargado de resolver los planteamientos o recursos de inconstitucionalidad presentado por los ciudadanos frente a las violaciones de alguna norma legal por parte del Estado o de otro particular. Es importante, claro, esto, ¿ah? A ver, ya sea la Corte Suprema, sea el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? En lo personal yo pienso, ¿verdad? Que esto debería estar más bien en la Corte Suprema. Que el Tribunal Constitucional, como se le ha entendido lamentablemente en Chile, actúa casi como un cuarto legislador, ¿ya? Recordemos que, o un tercer legislador. Recordemos, ¿no es cierto?, que en Chile el poder ejecutivo con legisla, el Congreso obviamente tiene la función suprema, ¿verdad?, de legislar, pero el Tribunal Constitucional muchas veces actúa también como una forma también de legislatura extraordinaria. Y la verdad es que el control constitucional se debe limitar fundamentalmente ¿a qué cosa? A pelar porque las normas jurídicas, legales, etcétera, se apegan a la Constitución. El acto de verdad de control de la Constitución no debe entenderse como una legislatura, sino como un control constitucional, ¿ya? Bueno. También, ¿verdad?, esto es importante señalar, ¿verdad?, que los ciudadanos pueden acceder a, ya sea a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional cuando entienden que alguna norma legal, ¿verdad?, emanada del Estado está violando la Constitución. Por ejemplo, en Uruguay es la Corte Suprema la que vela por la constitucionalidad de las normas. En Chile, Bolivia, ¿verdad?, existe el Tribunal Constitucional, que puede que sea revisado, ¿verdad?, su existencia en la Constitución, ¿verdad?, que se nos viene dentro del proceso que empieza pronto. Ya, ahora, un sistema difuso. Este sistema establece que el control de la constitucionalidad de una norma o de un acto jurídico puede ser realizado por cualquier tribunal del país, por cualquier tribunal del país. Los jueces inferiores no tienen minusvalía alguna para este mecanismo respecto a la Corte Suprema de Justicia. Tal es el caso de la República Argentina o de los Estados Unidos. Sin embargo, será el máximo tribunal quien resolverá si son apelados los fallos de los tribunales inferiores. Es decir, por ejemplo, en Argentina, Estados Unidos, en otros países, ¿verdad?, en España me parece también. ¿Puede un tribunal, por lo tanto, de primera instancia conocer de casos o de apelaciones de tipo constitucional? Es decir, que a consideración de parte, ¿verdad?, ¿cómo se llama? Consideración de parte, se está señalando que tal norma infringe la Constitución. En esos países un tribunal menor puede ver ese caso. En Chile, por ejemplo, no. Solamente el tribunal constitucional. En Uruguay solamente la Corte Suprema. Bueno, ¿cuáles son las partes de la Constitución? En la mayoría de las constituciones democráticas del mundo, las partes fundamentales son el preámbulo, también conocido como una exposición de motivos, corresponde a la parte introductoria, donde se ofrecen antecedentes y razones por las cuales el poder constituyente establece la Carta Fundamental. ¿Ya? El preámbulo es como, por así decirlo, el conjunto de valores doctrinales que impidan el Estado. Alguien señala, ¿verdad?, que eso debe siempre de ser neutro. La práctica señala que no, ¿ah? Yo diría que es más bien, o corresponde a una doctrina, a una doctrina ideológica, partidista, etc. Ahora, la parte dogmática. Es la parte que se establece en principios básicos del Estado, con un régimen democrático y el respeto a los derechos fundamentales. Del mismo modo, trata los derechos y garantías. Es cuando se establece, ¿verdad?, qué se entiende por derechos de las personas y de qué forma el Estado garantiza, promueve, proyecta, vuela, cuida, etc., esos derechos. La parte orgánica. Se expresa la forma jurídica del Estado, la forma de gobierno, los poderes, ¿no es cierto? Ahí, ¿verdad?, en el caso nuestro, la actual Constitución establece el poder presidencial. De hecho, nuestro Estado es presidencial. Presidencialista, incluso dicen algunos. Número de órganos, la autonomía constitucional, la relación entre ellos y sus respectivas competencias. ¿Ya? Sus respectivas competencias. ¿Cómo los poderes del Estado se relacionan entre sí? Poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿verdad? ¿Cómo es la relación entre ellos? La generación de esos poderes. ¿Ya? Procedimiento de reforma de la Constitución, apartado en el que se indican los órganos, procedimiento y quórum requeridos para su modificación. De hecho, una Constitución debe tener en sí misma la forma en cómo se modifique esa Constitución. Hay casos como el caso de Inglaterra, que es un derecho consuetudinario, ¿verdad?, que la Constitución inglesa no está presente en un solo texto, cosa increíble y cosa curiosa. La Constitución inglesa está presente en distintas normas jurídicas, porque los ingleses, perdón, fundamentalmente hablan de o han aplicado el derecho consuetudinario, es decir, por la costumbre constitucional. Por lo tanto, no es un texto específico. Y se señala que ese texto jurídicamente está vivo, está en constante dinamismo, en constante modificación. Muchas veces los magistrados de los tribunales de justicia ingleses aplican normas constitucionales. Y cuando no existe ninguna norma anterior que trate de un punto específico de rango constitucional, esa sentencia de ese juez adquiere la categoría, ¿verdad?, de, por así decirlo, parte de la Constitución inglesa. Entonces, es un tema bastante distinto como el caso de Chile, que nosotros tenemos las normas establecidas, que realmente es un texto escrito. Bueno, y también las disposiciones transitorias, normas que tienen como finalidad facilitar el paso de un ordenamiento jurídico, regido por las determinadas normas a otro. O bien, normas que permiten adecuar la entrada en vigor de reformas constitucionales. ¿Ya? Es decir, ¿no es cierto?, cuando una Constitución dice ya, para que esta Constitución, el articulado permanente, entre en rigor, bueno, se tienen que dar determinadas condiciones y pasos. Eso generalmente se establece en las disposiciones transitorias. El caso más ejemplo para muchos, ¿verdad?, bastante tortuoso, si ustedes quieren, traumático, fueron las disposiciones transitorias de la Constitución del 80 en su articulado original. Ya que incluía, ¿verdad?, un programa constitucional, ¿verdad?, que se iba a producir mientras todavía durara la dictadura. O régimen autoritario, régimen militar, como queramos llamarle. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, un esquema de la Constitución, un preámbulo, la primera parte, las declaraciones de derechos de garantía, nuevos derechos, la segunda parte, lo que son las autoridades nacionales. Y aquí, este es un esquema fundamentalmente de un gobierno de tipo federal, ¿no?, ¿verdad? Las características del gobierno federal, los gobiernos de provincia, lo que serían, ¿cierto?, las intendencias, las gobernaciones. Tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Y finalmente las disposiciones transitorias. Este orden, acá en nuestro país, aquí, por ejemplo, debería cambiar, ¿cierto?, acá autoridad de la nación sería gobierno, gobierno de la república, ¿ya?, poder, etc. Pero más o menos el esquema es similar. La parte primero, de principio, dogmática, orgánica, orgánica, ¿verdad?, y finalmente las disposiciones transitorias, cuando existan. Les dejamos estos links para complementar los contenidos de la clase. Links bastante amenos, asequibles, ¿verdad?, traten de verlos, porque así pueden complementar lo que en estos momentos, estos minutos, ¿verdad?, les he tratado de enseñar, ¿ya?, espero que con claridad. Bien, pues, gusto en saludarles.